¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Mi nombre es Lisbeth Rodríguez y seguimos disfrutando de las maravillas de Querétaro. Así como lo escuchan amigos, es indudable que la gente de aquí tiene la sangre caliente, se siente en su respirar, en su caminar, en su besar, en su agarrar, en su celar. Así que bueno, quédense conmigo en este capítulo, porque estoy segura que se va a poner de lo más interesante. Aquí hay una pareja de infieles que se está besando, amigos, ¿qué están haciendo? Amigos, si son parejas, no se quieren ganar dinero. Estoy ofreciendo dinero. ¿A ustedes les conviene? Porque como su celular es invisible, o sea, no es como que voy a poder descubrir tantas cosas. ¿Seguro? ¿Son 50? Yo los vi besándose, amigos. O sea, no los vi, pero los sentí. Me salpicó la baba. ¿Seguros? Bueno, los voy a estar viendo desde aquí. Amigos, ¿cómo están? Aprovecho, ¿qué andan haciendo? No es mi... La sé postularlos en este momento. Me siento muy mal porque siento que estás como cuando a los 15 años, estás como y no me la gusto ya con la cámara, ¿sabes? Pero es que ando haciendo un juego, amigos, a las parejas. ¿Hay parejas aquí? No. No, no son parejas ustedes, pero ¿qué eres? No, mi familia. ¿Y por qué él dijo? Familia. ¿Cómo familia todos? ¿A poco? Yo digo, qué guapos están todos, ¿sabes? ¿Cómo les hace uno para pertenecer a ese grupo selecto de privilegiados? ¿Todos son parejas? Todos. Todos. ¿Familia? ¿Pareja? Yo dije y tú dijiste todos. ¿Hermanos? ¿Hermanos? No me importa nada los de ayer. O sea, ¿no te importa que ella sea fiel? No, nada. ¡Nada! O sea, tú eres de los que prefiere vivir en una ilusión. Así de decir, no me importa que sea fiel mientras esté conmigo. Claro. Sí, tú también. Ya ves, yo también. Tú también. O sea, literalmente me importa que él ahorita tenga conversión con 30, tú con 20. Nada. Muchachos, muchachos. Ya tengo casi 30 años de casada. ¿Crees que me interesa eso? ¿Y qué es lo que te interesa, amiga? Los terrenos. Vivir feliz la vida y ya, nada más. Viajar, trabajar y mi familia. ¿Y te das gustito también de hace cuándo o no? No, nada más él. Nada más él. Ah, pero sí lo sabes, entonces. No, nada, nada, nada. Bueno, amigos, pues provecho, sigan disfrutando de su feliz infidelidad. Es que eso también se decide, también es válido. Si ustedes sí son felices, dándole al cuerpo, le diríamos que le den apustan rápido. Provecho, amigos, infortuno. Ya se acabaron los 15 años, ya. Amigas, provechito, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Ya las vi de ebrias, amigas? No, no, todavía no. Todavía no, todavía no. Vamos empezando. ¿Oye, ahora, amigas, son parejas? Sí. ¿En serio? Sí, ¿por qué te asombra? No, pues es que no sé. No, también moderno. ¿Podemos? ¿Cuánto tiempo ya van juntas, amigas? Ocho meses. ¿Quién conquistó a quién? ¿Y yo la conquisté a ella? Sí, ¿qué dijiste? A ver, ¿dónde? ¡Cuéntame chistes! Donde pongo el ojo, pongo el amarre. ¡Hola! ¿Qué amarre, cómo te quedaste? Oigan, ¿y cómo se llaman? Itzel. Igual pasón. Itzel, gracias. Itzel. Karina. Karina, pues muchísimo gusto, mi nombre es Lizbeth y la razón por la cual yo estoy aquí, me teache, ¿verdad? Infortunando, es porque estoy ofreciendo 50 pesos por minuto a la persona que me permitió tener en mi poder su celular desbloqueado. ¿El celular? ¿Cómo ven? No, pero vamos empezando. ¿Son adictas al...? ¿A qué van empezando? ¿Pues estamos empezando a Kirchner o...? Mi amor, pero lo podemos hacer. Es muy divertido. No va a pasar nada. Se los prometo que va a ser súper divertido. O sea, esto va a ser así de que van a tener sus nietos y les van a contar. Yo no tengo nada que esconder. No, ni yo, ni yo. Ah, entonces así sí no hay problema. O sea, así sí podemos jugar. Sí. Sí. Bueno, si quieren pónganse juntitas porque luego la gente dice que yo los ando separando, ¿verdad? Y yo no quiero que vayan a pensar eso de mí. ¿Y dónde dicen que se conocieron? Nos conocimos en una reunión con unos amigos. Ok. Sí, creo que la vi y me enamoré de ella. Y luego su acentito que tiene nombre. ¿Y quién es esa en bikini enseñando al perro culazo? Yo, claro. ¿Eres tú, amiga? Claro, no me parezco. Amiga, pues sí te pareces, pero te ves muy sexy, amiga, muy sexy. ¿Ves por qué me enamoré de ella? ¿Ves por qué me enamoré de ella? ¿Así la viste cuando la conociste? No, así no la vi, pero ya después que la vi, no, hombre. Fue todo un manjar. ¡Santo Dios! Esto parece Navidad. ¡Qué locura, amiga! Porque tienes otros fotos de cuerpos aquí, amiga. Ah, es bueno por el trabajo. Como es de rehabilitación, entonces hay que tener ahí. ¿Y qué fue lo que te gustó a ti de ella? Que dijiste, ay, me pierdo. ¿Qué sería? O sea, porque si ella encuentra sobre ti, o sea, algo... Obvio que al principio fue así como que la química, el físico... Atracción sexual. Ya, sí, 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 al principio sí. Sí. ¿Y al cuánto tiempo de salir, o esa misma noche? Obvio, esa misma noche. Por culpa de ella. Yo no quería. O sea... Ella se corrompió. Totalmente. Ok. ¿Aquí con quién estabas en la playa, amiga? Ah, ¿te acuerdas cuando fuimos con mi amigo? Sí, con mi etapa. Claro. Ella nos estaba grabando. ¿Esta foto quién se la mandaste? A ella. Tengo todas esas fotos y las tengo ahí. ¿Qué es esto, amiga? Una mano. ¿Una mano? Ajá. No sé, se venía raro. Una mano. ¿Por qué te crees una mano? No. Muchos nervios. No. No. Ok, pues aparentemente todo está tranquilo. Vamos a ver. A Whatsapp. Muy bien. Jessy, mi amor, ¿quién es? Ella. ¡Ay! Mira todos los corazoncitos. Sí. Yo vencé, dije, ya valió. No, salió el pein. No, no, no. Totalmente fiel. Lili. Ah, es una amiga. ¿Eres de Venezuela? Sí. Sí. O sea, te digo que el acentito es el pein. ¿Verdad que sí? Yo también. O sea, yo escuchaba a alguien hablar de donde esté. Así que más que no, el norteño como yo, ya me enamoré. Mario, si estás viendo esto, no sé lo que dije. Eloisa. Gerente. Te extraño. ¿Cómo quisieras regresar? ¿A dónde? Al trabajo, porque se tuvo que ir. ¿A otro estado? Porque salió embarazada, se casó y se fue a otro estado. Hace falta tus enojos, tus socorrencias, tus TikTok, jaja. O sea, que le extrañas mucho. A ver si vienen para Querétaro y ya le quieres. Ay, tú la conociste. Sabes que nada que ver. Tú la conociste. Bastante que compartimos con ella, ¿o no? Sí, pero ¿por qué le extrañas y te extrañas todo? La extraño. Hace falta. Karen Carly. Ah, esa es una amiga que va a hacer una sesión de fotos. O sea, a todo el mundo le dices bebé. Sí, totalmente. Hola, bebecita, ¿cómo están? Hoy están muy cool tus fotos. Sí, bebé aquí ando. Es conocido mío. ¿Cómo que eres mi cariñosa, no? Con los mis amigos. Ay, ¿no lo sabes? Pues sí, pero sí. ¿Quién es mi amiga? Mi Gaby. Ay, mi Gaby también es una amiga de Venezuela. Y es tuya. Ah, bueno, no es mi. No, para nada que ver. O sea, nunca se besaron. No. ¿No se gustan? ¿Segura? No. Dios te bendiga. ¿Sabes que es así? Paciencia, mi Gaby. Esto no está fácil a nivel mundial. Yo te extraño más. Te quiero un montón. Quiero que termine esto ya. Quiero mucho, no te metas cuando te extraño. Bueno, todo es cómodo así, cómodo. Ajá, amigas. Hacemos entrega de tu celular, amiga. Y también de tus... ¡Ay! De tus 500 pesos. ¿Qué se siente ganar dinero? Gracias. Bien, porque soy fiel. Me gusta. Es que como no tiene nada que esconder, realmente... Pues no sé. Es relajado y lo podemos hacer sin ningún problema. Totalmente. ¿Verdad? Muy bien. Amiga, pasamos con tu celular. ¿Qué ha sido lo más tóxico que han tenido ustedes como pareja? Este es el arno de amigos, de amigas. Sí, nada más. Pero no han llegado a ese extremo así como pelear o discutir, no. Bueno, aunque tiene una amiga que espero que no salga nada ahí, ¿no? Es solamente una amiga y los datos. Ok, esperemos que sea así. Tienen los datos prendidos, ¿no? ¿Por qué apagas los datos? Porque no quieres que te llegue el mensaje. No, no, no sé. Ahorita te lo di así. ¿Tú sabías que apagaban los datos como estaba contigo, niña? No, nunca. No, no apagué los datos. Estaban prendidos. ¿Seguro? Sí, estaba prendidos. ¿Y por qué dice que no tenía apagado? No, pues no sé. ¿Segura? ¿Segura? Yo lo tenía prendido, no sé por qué dice que estaba apagado. ¿Estas selfies o quién se las manda? A ella. Ella sí tiene muchas fotos. Sí, sí tengo muchas fotos de ella. ¿Sí? ¿Todos los días? Sí. Obvio. ¿Y tus impresiones también? También. Todas esas se las mando a ella. ¿Quién es él? Ah, él es el... ¿Quién es? Es la esposa de una amiga. ¿Y por qué te mandaste el bis? Esa me la mandó mi amiga. O sea, es de la esposa de Adriana. Ajá. Y te está mandando fotos. Esta foto en el baño. ¿A quién se la mandó? A mí no me la mandó. ¿Haciendo del baño? ¿No se la mandó a ella? No. ¿A quién se la mandó a usted? Se la mandé a Adriana. Adriana es mi mejor amiga y le mando muchas cosas. ¿Y por qué le mandas esa foto a Adriana? Me sentía mal y le dije... Me sentía mal y le dije que me sentía mal. ¿Y por qué le manda fotos? Ella es doctora, te voy a curar con una foto. No, pero le dije solamente que me sentía mal y ya. No entiendo por qué. Y con el esposo también. Mandándote fotos. Ella me lo mandó, no sé por qué. ¿Para qué te manda fotos de su esposo? Nadie te manda fotos de su pareja. Es la barquita de quién es? Es el esposo de Adriana. ¿Por qué tiene tantas fotos? ¿Y ahora por qué te mandó del esposo? Porque me dijo que le ayudara con el acné y todo eso. Que le diera como cremas o así. ¿Y por qué es tu responsabilidad? No, no es mi responsabilidad, pero solamente me dice que le ayude y así nada más. Nada más le ayudo y... ¿Esta foto te la mandó a ti? No. ¿A quién se la mandaste amiga? ¿En eso? Rosa tan exótica y sexy. A mi amiga Adriana. A tu amiga Adriana. ¿A Adriana qué es tuya o qué? No, es una amiga nada más. Es mi mejor amiga. Ella le cuenta todo y ella me cuenta todo. Y le manda fotos. Y no hay ningún problema con ella. Y tu esposa te manda fotos también. No, es Adriana, pero no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Es Adriana, es mi amiga. ¿Te gustaría que a mi me tuviera mandando fotos? Es mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. ¿Qué es esa foto? De la amiga. Explícame. Me la mataste a Adriana. Ajá, ¿y para qué? ¿Te manda tu foto? Pero es de su esposo. No 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 es de su esposo. Explícame. ¿Cómo que lo sabes? Como amiga me lo manda. Me manda ese arco. Me dejé con el pie gordo como para qué. ¿De su esposo también? No, se le enteró la uni y me dijo que le ayudara. ¿A el esposo? Y le pones a sacar. ¿Qué eres? ¿Qué le podía poner? Me dijo que qué le podía poner. Bueno, es que sé muchas cosas. Es que sé muchas cosas como de naturista y así, pero nada más le ayudo. Nada más dice que le ayude. Como amiga me pide consejos. O sea, como que por qué tienes que estar viendo tu... Eso, ¿no? O sea, que si el grano, que si la uña enterrada, que si el... O sea, ¿pa' qué? Como que con qué necesidad. Nada más es mi amiga y me pide consejos y ya, solamente. ¿Y tú le pides consejos? ¿Por la altura de tu gusto también a ti? No, por supuesto que no. Esa no se la mande a nadie. Solamente me la tomé y ya. ¿Y para qué te la tomas? ¿Y también te gustan los hombres? No. ¿Te chifaste los laves? No. ¿A ti te gustan los hombres? ¿A ti te gustan los hombres? Sí. ¿Y ustedes tienen alguna relación como de exclusividad o tienen libertades de...? No, no tenemos libertades. Solamente nosotras. Solamente nosotras. ¿Qué? Pero yo le cuento todo de mi amiga Adriana, todo. No, no. Eso no me cuento. ¿Sabes muchas cosas de ella? ¿Te dije que Adriana quería tener algo contigo? Claro que no. ¿Y su esposo? Es mi mejor amiga. Claro que no. Yo a mi mejor amiga no le paso fotos en la... Ni mucho menos ella me pasa fotos de su esposo. Ya te dije que ella me pidió nada. ¡Nada! Ni que tiene la barbita o que le salió algo. Nunca me pasa nada de eso. ¿Qué clase de amigos? ¿Las mando a ti? No. ¿Qué es esa foto? Porque aquí le mandas todas las fotos. Aquí le manda fotos. Nada más me las tomo así yo. ¿Para qué te las tomas? Nada más me las tomas. Porque a mi no me las manda. ¿Para qué te las tomas? No les mando a nadie. Solamente me las tomo yo. ¿Para qué? ¿Tienes una cuenta de OnlyFans o qué? No. Ninguna cuenta ni nada. ¿Sí? Yo no lo sé. No. No tengo ninguna cuenta. ¿Adriana? Es mi mejor amiga. Amiga. ¿Qué pasó, Shula? ¿Cuándo les vamos a poner? A ver. Ok, mi amor. Justo para eso te hablaba. Perfecto. Pues cuando tú digas, mami, aquí estoy en el depa con mi novio, diablito morado. Muy bien. Tres diablitos morados. Entonces, en la nochecita nos vemos, mi vida. Tres diablitos morados y una carita con un corazón. Así nos llevamos. Y me reclamas a mí mi cariño con mi amistad. Así nos llevamos. Y cuando yo no le digo. Y me reclamas, ¿no? ¿Y cómo le dices mami, mi amor? Y cuando yo dices, trae la p***a dorada que me gusta, ¿de qué está hablando? No sé, no sé de qué está hablando. ¿Cómo te dice que está aquí dorada? Así nos llevamos. Así nos llevamos. Yo quería llevarme conjunto negro con bolitas. Tráete ambos. De todos modos, te los vamos. Te los vamos a quitar. O sea, el que yo te compré y te regalé, te los vamos a quitar. Explícame, ¿quiénes te lo van a quitar? Solamente le comenté que lo compraste ya. Tienes preparado las esposas y el látigo, mi amor. ¿Qué es eso? Mira lo que te compré, qué te compraste, mi amor. Explícame, ¿qué es eso? Te dije que tenías algo con Adriana y con su esposo. Solamente ella me manda eso. ¿Y ayer dónde fuiste? Porque dice que estabas en el departamento. ¿Y eso qué? Te dije que había ido con Adriana. ¿Tú te lo metiste o se lo metiste o qué pasó con los dos? ¿Qué es eso? No, ese... ¿Cómo que no sabes? Explícame nada. Aquí le dices que qué pinche delicioso lo quieres hacer tú primero. Sí, mi amor, obvio. Qué rico estuvo todo. Mañana repetimos. Me dejabas totalmente agotada. ¿Mañana repetimos? Sí, mi amor. Explícame. O sea, tú viste con Adriana. Adriana, me estoy ganando la cara. No, no. Me estás ganando la cara. Ella me dijo que si tomábamos otra chela, si le dije que sí. ¿Otra chela? ¿Pero qué es eso, amiga? Estás con ella. Que pinche rica, estás por... O sea, ni tienes... Ella tiene una... Y dice que está rica, ella que no tiene... ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a... O sea, me vas a engañar a mí con Adriana? Que pinche rica, estás bebida, por eso te encanta. Qué asco. Ok, aquí están las palabras mágicas. O sea, que sí lo haces con ellos dos. Mira, o sea, ya. Me estás mintiendo y me estás engañando. Me estás mintiendo la cara. No. Te estás mintiendo la cara. No, no. Mira, la verdad sí la llevamos. ¿Qué te pasa? Todo lo que hago por ti. Yo te he platicado todo. O sea, tú no haces nada. Te he platicado todo. Te he platicado todo. Todo te platico. El 27 de abril fue a su casa. O sea, andas con todo el mundo. No. Con todos los que son supuestamente tus amigas. Sabes que a él le fue a la casa para... O sea, ¿lo hiciste en mi cama? ¿En mi cama y en mi casa? ¿En mi cama y en mi casa? Ahí dice. Nada más fue por un trabajo. Nada más. Explícame lo de Adriana. Explícame esas fotos. Te dije que a él le llevó a los vecinos. Explícame. ¿Cómo las llevamos? O sea, estás con ella. Besándote. ¿La estás besando con ella y su herposo y es algo normal? No. ¿Normal? ¿O los amigos también se dan besos? Es que también... ¿Sabes qué? No me interesa. No me interesa. No. Quiero que recojas cosas y caballas de mi casa inmediatamente. O sea, perdí mi tiempo contigo. Ya, vámonos. Perdí mi tiempo contigo. Vámonos. Suéltame. No me agarres. Vámonos, vámonos. Vámonos. No me importa. Quiero que recojas tus cosas. No me agarres. Vámonos, vámonos. 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 No te da pena. Gracias. Vaya rica. Quiero que inmediatamente recojas tus cosas y te vayas de mi casa. No, no quieres que ir, chica. Suéltame. Vámonos. 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 No, no, no. No quieres ir más contigo. Suéltame. Pues está... ¿Por qué no eres contigo? Vámonos. 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 O sea, todavía de que andaba de arrimbada. Vámonos. 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 O sea, a ver. A lo que yo entendí. La chica güerita es una emprendedora, trabajadora, fiel. Y la otra era como... Pues como nini. ¿No? Como esos que se agarran una sugar mom. No sé. Como que así lo entendí yo. Porque pues la otra era puro trabajo, trabajo, trabajo. Y la otra era puro... Y se estaba comiendo a su amiga. Y al Mario de su amiga. Entonces, era una infiel vividora que no quería una relación seria. Ella solamente quería estar en la... En la loquería, por llamarlo de alguna manera. Amigos, ¿qué andan haciendo? Aprovechitos. Gracias. ¿Cómo se la están pasando, amigos? Bien. Gracias. Qué rico están comiendo, amigos. Gracias. Oigan, ¿ustedes son pareja? Sí. ¿Cuándo se fue llevando juntos? Dos años. Dos años. Sí. ¿No les han dicho que se parecen mucho? No. No. Vaya a ser que somos hermanos. No es cierto. Porque los íbamos, ya no se supe que no eran hermanos. Sí. ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo iban juntos? Dos años. Dos años. Ajá, sí es cierto. Es que lo que pasa es que a veces cuando estás como mucho tiempo con una persona, como que se van apropiando de gestos, ¿sabes? Y siento que ahorita que llegué y me recibieron los dos como con la misma cara. No sé, fue una cosa muy mágica. Pero está bonito, pues. No, pues es que... Gracias. Pues estar aquí, bueno... Hay buena sinergia con ustedes. Ajá. Oigan, ¿y cómo se llaman, amigos? Valeria. Víctor. Valeria y Víctor, pues mucho gusto. Mi nombre es Lisbeth. Y la razón por la cual están escuchadas aquí. Yo así de... Ya sé, es una locura. Sí, yo así de... Sí, es una locura, pero es muy divertido. Es un juego en el que yo premio a las parejas fieles ofreciéndoles 50 pesos por minuto que me permitan tener su celular desbloqueado en mi poder. Pues bueno, porque todos somos adictos al celular, ¿estás de acuerdo? Ajá. Sí, claro. Entonces es como que el reto de ver cuánto aguantas sin él. Ajá. Sí. Sí, pero... Sí, está bien. Bueno... Ay, yo creo que estoy bien enfadosa porque sí lo soy, la verdad. Pero, ¿creen que se puedan poner de pie? Sí, claro. Sí, claro. No sé. ¿Dónde los pongo? No sé, tú dime. Acá. Allá. Eso es parecía. Ya ven, hay porra, hay porra. Aquí pongo si quieres. Vamos a ver una cosa súper rápida, en serio. Ok. ¿Alguna vez se han revisado el celular? No, nunca. Jamás. ¿No? Siempre. ¿Qué opinan de las parejas que se revisan el celular casi todos los días? Ay, se me hace muy tóxico eso, ¿no? Sí. O sea, a mí se me hace muy tóxico. ¿Qué es lo más tóxico que ustedes han tenido alguna vez en su...? ¿En nuestra relación? Ajá. Ay, no sé. Es que ellos se vienen para la goza. O yo también. No, y el detalle, bueno, más bien yo sí una vez, pues ella salió con sus amigos y yo solamente le dije, oye, ¿qué onda? No llegaste temprano, ¿dónde fuiste? Pero es lo más tóxico que hemos hecho. Pero de revisar teléfonos, pues no, nunca. No, tienes que confiar en tu pareja. Sí. Ok, a ver, y esta es una pregunta así como bien importante. Por ejemplo, ¿se llega tu mejor amigo o tu mejor amiga? O alguien, algún amigo, y te dice, ¿sabes qué? Mirá al Víctor o mirá a la Valeria. ¿Sí es Víctor, va? Víctor, sí. Mirá a Víctor o mirá a Valeria saliendo de un hotel con otra persona. ¿Qué haces? ¿Cuál es el procedimiento que tú acatarías después de esa información? Yo creo que primero le pregunto. O sea, sí le tengo que preguntar y tengo que confiar en cierta manera. Aparte, nos vamos a casar. ¡Oh, están comprometidos! Sí. Ala. Sí, en diciembre le pedí que fuera mi esposa. Sí. Y pues ahorita en diciembre que viene, pues ya estamos planeando la boda. Ah, el salón y todo. Sí, tuvimos ahorita aquí la reunión para ver lo del salón y todo. ¡Qué padre! Ya van a ver mañana con mis papás. A la vista. Sí. Ok, pues realmente veo aquí como que muchas fotos familiares, muchas fotos de ustedes. O sea que, coi, eso te la dejo y así llega la miel, ¿sabes? Así que el amor en todo su esplendor. Hasta mi protector de guachi, el protector de todo. ¿De qué? Del guachi, de todo. Está ahí, estamos juntos, todo. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¿Y cómo se llevan con sus familias? Ah, bueno, no, estábamos en el chisme. A ver, le preguntas, a ver qué te dice. Ah, sí. Y si él te dice, ah, no, tu amiga está mintiendo. Ah, de eso. Pues no, o sea, es que, bueno, yo tengo que confiar en él y yo quiero confiar en él, obviamente. Y tú vas a confiar en tu pareja sobre el de tu amiga. Sobre de mi amiga. ¿Es que estás de acuerdo? Te quedaste, mejor amiga, quedaste. Es que luego, a veces, las mejores amigas, bueno, tengo amigas, las quiero muchísimo y todo, pero luego son medio envidiosas y como nos ven súper contentos y felices, ya tienen que meter la ciseña. Pero, ¿sabes qué? También es cierto, o sea, te digo porque yo lo he visto. No, no porque diga, ay, desconfía. Bueno, bueno, dice mi abuela, desconfía. No, como piensa mal y acertar. No es porque vaya por ahí ni quiera yo introducir mi toxicidad, sino que me ha tocado. No, es que te voy a contar porque me ha pasado y me ha tocado verlo en los celulares. Pero al final de cuentas, pues, una pareja es de dos, ¿no? Y siempre hay que haber confianza ahí, entonces... Ah, bueno, claro. Pues, más bien... Porque hay amigas que se acercan y le tiran la onda al otro y ya, si el otro te dice, es como, ah, ¿qué onda con la amiga? Pero si no te dice y de repente, pam, encontramos mensaje. Pues no, no hay nada en las fotografías. Nos vamos a pasar a Messenger, amiga, ¿ok? Sí. Todo bien, me salí sin célula preciosa. ¿Por qué no me contestas? Todo bien. ¿Quién es? Ah, es Silvia. Ah, es mi mami. Oh, la señorita. Silvia. Porque no la tienes como... Ah, porque es... No, la señorita. Pero le puedes poner un apodo bonito, así que mami, corazón. Pero es el que sale en Facebook. O sea, como tú le puedes traer un apodo. ¿Ah, yo le puedo poner un apodo? Sí, no vas a... Ajá, es que no tengo nada que esconderle. Meramente trabajo, güey. Meramente trabajo. Es que yo trabajo demasiado. No, es que porque no estoy viendo sus fotos. Si estuviera viendo sus fotos, entenderían... Ajá. Como la pareja... Me recuerdan a los parejitos de la escuela, güey, de que la secundaria, de que la prepa, de que... Es que siempre hayan unos bien enamorados, ¿sabes? Soy muy cursi, sí, soy muy cursi. Sí, la verdad, sí. Se imagina que si nos vamos a casar, obvio. Ok, pues bueno. A ver, Whatsapp. Puros grupos de trabajo, sobrinos... Aparte, yo soy muy de casa. Yo soy muy de casa. O sea, yo siempre estoy con comunicación y él lo sabe. O sea, me la vivo en casa de mi mamá, me la vivo en casa de mi hermana, me la vivo con mis sobrinos. O sea, yo... Sí. Recuerda, yo me toco una mujer muy fiel. ¿Por qué vecino Charly te manda diolitos morados? ¿Quién? ¿Vecino Charly? Sí. Preguntó a Nancy. Ah, pero si te... Ajá. Mañana... Es mi vecino. Aparte, es mi vecino. Tiene como 18 años y es cosa de un favor que le dice. ¿Te acuerdas? Que te dije que este Nancy es... Liz, es tu equis. No. Está soltero. Date gusto. ¡Ah! Porque está dando gusto contigo. ¡No! No, 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 no. Si es su vecino, pero no me hubiese pasado esa conversación. No, pero es date gusto. Él sí tiene que dar gusto porque está soltero. O sea, tiene que estar dándose gusto porque está soltero, pero no tiene nada. Fíjate todos mis así. No sé, está raro, ¿no? Se han venido unas pero ve aquí súper vas, pero ya no. Ajá. Los papás están aquí y luego escuchan. ¿Luego escuchan qué? O sea, de él, de sus cosas. No tienen nada que ver. O sea, tú eres como que su... Ajá, como que les digo, le ayudo. Pero tú no me habías contado. Sí, del vecino. Ah, no sabía ser el vecino. O sea, sí sé del vecino, pero esas conversaciones de que lo apoya, pues no. Pues lo apoyo para que se junten con una novia que quiere ir. Porque no me habías contado. Porque realmente no tiene nada que ver. Muy bien, amigas, hacemos entrega de tu celular. Ahorita te lo enseño. Ok, ok, ok. Ganar dinero porque... Súper. Te revisé el celular. Súper, porque yo realmente no tengo nada que esconder. Y él lo puede revisar. Sí, claro. No sé. ¡Más para el salón! Tendría que ver la conversación de Charly para ver qué... Ahorita te lo enseño. Bueno, me quedé con la duda de Charly. Aquí te lo enseño. O sea, en el teléfono de Charly. Así te lo enseño. Porque qué tal que tú borraste algo. No, no está nada eliminado. Y yo no borro nada. Muy bien. Amigo, lo que revisas toda la conversación por año. No tengo nada que esconder. No, pues yo no vas con el de ella. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, no, más con el tuyo ya. No. No tenemos que seguir comiendo. No. Tranquilo tu taquito. O es más, déjame tu teléfono. Te vas a comer más. Andale. Te escucho la otra ronda de tacos. Ajá. Y aquí nos quedamos ahí y yo. No pasa nada. Todo cool. Tranqui. No te necesitamos en realidad. Solo tu teléfono. Ajá. A ver. Ok. Va, pero si quieres... Es mi oportunidad, es mi oportunidad. Aquí tú estabas así. Sí. Ok. Sergio Rico. ¿Está rico? Algo. No, es un compañero. Es un compañero. Es un compañero de trabajo. Hoy estamos afuera del edificio. ¿Hables o qué? Ni siquiera me deja bajar. Qué estafa. A ver. ¿Cómo la activo? Sí. Ahí está. Igual. Bueno, en lo que carga, me voy a ir a ver las... ¿Qué estafa? Bueno, en lo que carga, me voy a ir a ver las... Fotografías, a ver qué pones. ¿Qué es esto? ¿A quién le mandaste una foto chupando paleta de plátano? Ay, ya. Por una chocobanana. ¿Y qué harías si descubrimos que esa foto sexy de la chocobanana también se la mandó a otra? No. 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 No, ¿qué? ¿No lo hace? No, 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 no lo hace. No. ¿Quién estaba aquí en esta alberca? Yo y unos amigos. Fuimos al place escondido en San Miguel. Sí. ¿Y tú? No, pero yo... Ella estaba en el trabajo. Ella estaba en el trabajo, pero me dijo y todo. ¿Quién es ella? Es una amiga del trabajo. ¿Y dónde están? Estamos ahí en el parque. ¿En el parque? Sí, en un parque. ¿Ahora me lo piensas? Es la amiga del trabajo, ¿qué te digo? La que según quiere y eso. Sí. ¿Esto parece un colchón o parece un parque? ¿Esto es un colchón? ¿Hay colchones en los parques? ¿En qué parque hay colchones aquí? ¿No hay? Sí. ¿No hay? ¿Es un colchón? No, es una amiga. ¿Y por qué están en un colchón? Sí, ya le conté. Bueno, es una amiga. A ver, bueno, a ver. ¿Pero por qué mientes? No, no miento. No mientes porque dijiste que estaban en el parque y no están en el parque. Ok, igual puedes revisar, ¿no? No hay nada malo. ¿Pero por qué dijiste que estaban en el parque? Esa es mi pregunta. Sí, porque es que estábamos en el parque y ya... Pero no estaban en el parque. Sí, bueno, es que... O sea, estaban en el parque y de ahí, ¿qué? No, pues es que ya le había contado a ella. ¿Qué? O sea, sí me contó esto que fueron a lo de San Miguel y todo, con tus amigos de ahí, del trabajo y todo, pero... Sí, era el parque de ahí, San Miguel. Ahí había colchoncitos. Ah, esa es mi familia. Fuimos de viaje. ¿Quiénes con ellas? Ah, sí. Son mis hermanas, sí. Esa es su hermana, ajá. Entonces, en San Miguel, ¿quién iba? Puros amigos. ¿Cómo se llaman? Se llama... bueno, es un grupo de rodadas que llama Leyendas. ¿Y cómo se llamaban las mujeres? Las mujeres son novias de los compañeros. Entonces, iban mujeres. Sí, pero novias de los compañeros. Sí, nada más. O sea, entonces no eran puros amigos. Amigos y sus novias, pero ella no pudo ir porque yo le dije y entonces tenía que trabajar. No, yo estaba trabajando, yo sí me quedé trabajando. ¿Y si llegara a encontrar una foto donde están en un número par y no estás tú en un número par? Pues, igual lo puedes revisar, yo estoy... O sea, como una por acá, ¿quién? Sí. ¿Y quién es Pau? Acompañarle al trabajo. ¿Y por qué le dices, y por qué de repente apareciste con ropa y caminando? Ah, no, es que una vez estábamos ahí trabajando y estábamos echando carrilla y entonces le dije eso. ¿Pau es ella? Sí, es ella. Le marqué porque... ¿Y es la misma de la cama? ¿Mandé? ¿Es la misma del parque? Sí, es una compañía de trabajo. ¿Le tomaste un screenshot? Sí, porque es que le marqué, porque tengo trabajo conmigo, entonces... ¿Pero para qué el screenshot? Ah, no, nada más para enviárselo. ¿Eres tú? No, es mi hermana. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿Y cómo te caen sus hermanos? Bien, son bien lindos. Todo, hasta la suegriz, hermoso. ¡Hasta la suegra! O sea, ¡hasta la suegra! Sí. ¿Por qué? En serio, tienen... Te está marcando... Compañera de trabajo, diablito. Ah, es un diablo diferente. Ah, ching, es como un diablo diferente. Sí, es un diablito diferente. ¿Sí? Hola. ¿Por qué le estás hablando a mi novio? ¿Quién habla? ¿Quién es? Es la compañía de trabajo, es que ahorita... ¿Por qué es un diablito? Ah, pues es un diablito normal. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me contestó? O sea, si hubiera sido ella, ¿por qué no le contestó? ¿Por qué? ¿Por qué se pone nerviosa cuando es una mujer? No, pues es que ella es del trabajo, entonces yo le ayudo cuando... Cuando de repente... ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no me atendió la llamada? Pero aparte es sábado. O sea, eso no es... Anda trabajando ella ahorita y pues entonces... ¿Pero por qué se quedó muda? ¿Por qué no me dice nada? Pues quién sabe. A ver... ¿Ves? ¿O qué? Ah, eso es de un grupo. Ok. Bueno, ¿y entonces la ves del parque? ¿Qué pasó? No, todo bien. Sí, mandé. ¿A dónde fueron entonces? ¿La ves del parque? ¿Cómo terminó la cosa? Ah, no, pues estábamos allí en el... En el balneario y ahí había colchoncitos para acostarse y todo. Ah, a ver, a ver. Ya me confío. O sea, el balneario. ¿Eso fue en San Miguel esa foto? No, no, no. O sea... Bueno, en el parque de allá es una amiga. Es la del compañero de trabajo. Ella también fue. No sé si me explico. No. No. Sí, o sea, ella fue porque se junta con nosotros, entonces... A ver, entonces no... A ver. A ver. A ver. Entonces todas las amigas... No, no me cuadra a mí tampoco. O sea, no eran las parejas... No, pero sí. De tus amigos, porque también eran amigas. Sí. No, pero yo iba con otros compañeros. ¿Con quién? Sí, bueno, con varios. ¿Ella llevó pareja? Sí, llevó pareja. ¿Cómo se llama? ¿Mandé? ¿Cómo se llama su pareja? Ah, no, no sé cómo se llame, no lo conozco. O sea, ¿estuviste con ellos cuántos días? Bueno, es uno. Un día. Ah, mira. Qué interesante. Sí, ya te había contado. ¿Quiénes son ellos? Soy yo. ¿Eres tú? No. ¿No eres tú? ¿Quién es? Esa ya tiene tiempo, es una exnovia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene esa? Ay, sí, tiene un chingo de tiempo, ¿eh? Del 21 de enero del 2021. Tiene mucho tiempo. Sí, bueno, es que luego hice copia de seguridad y pues se pasan todas. No me digas. Sí. ¿Quién es ella? Ella es una compañera que tenía desde hace tiempo. Como que le tienes que tener demasiada confianza a alguien para mandarle una foto sin maquillaje. Yo ni siquiera a mi marido le he mandado fotos mías sin maquillaje. Como, ¿por qué ella te manda fotos sin maquillaje a ti? A ver, pero déjame ver la fecha. Esa ya tiene tiempo. O sea, déjame ver la fecha. 6 de enero. 3.38. Pero te digo que hice copia de seguridad y... Pero, ¿por qué no las burlas? O sea, ¿para qué les quieres tener? No, pues se actualiza el teléfono cada rato. Pero, pues para que no las burles. O sea, ¿ella era tu novia o por qué tienes tantas fotos de ella? No, era una compañera anterior. ¿Y era su fotógrafo personal? No, ella me mandaba así de que los viajes y todo. ¿Ella te manda las fotos? Sí. O sea, ¿no las tomabas tú? ¿Y están en el watch? ¿Mandé? ¿Y están en el watch? No. A ver el watch. Ya que estamos en esto, ¿verdad? Pues sí. Ok, aquí está el grupo de leyendas que decías. ¿Es el del trabajo? Sí, es el de mi trabajo. Dijo, agarró pizza, entrega mochila, no tengo hambre, ya se aguitaron por feos. A ese grupo sí lo conoce, luego se mandan que haga porquería. No sé, se pasa. Armando, Josmar, Toño. ¿Pero ahí no está? ¿Ahí no está el grupo en el tapado o sí? Sí, está dentro también. Sí, está dentro también. Es compañera de trabajo. Qué divertido. Sí, pero te manda como muchas fotos. Sí. Compañera de trabajo porque yo tengo la duda con esto sobre mi panza. A ver. A ver. ¿Cómo te dice a ti, cariño? Bebé. ¿Y por qué le dices amo? ¿A quién? No. ¿A quién? O sea, ¿desde cuándo a los compañeros de trabajo se les dice amor? No, suéltame. No, no, no. Déjame ver. Espera. Pero... Corazón guapo, te desapareces. ¿Cómo que te desapareces? Ah, sí, es que ya no iba a trabajar. A la una de la tarde te desapareces. No, es que... No, es que... Tiene horarios variables y de hecho no llega porque luego termina tarde, pero... Sí. Pues a la una ya no estaba en la oficina. Me acaban de cancelar un pedido, te lo voy a llevar. ¿En serio que te cancelaron? Unas hamburguesas y un café. No, pero... Yami, claro, justamente estoy en mi casa. Sola. ¿A quién fregado le importa si la vieja está sola? O sea, con toda su familia. A ver. No. No, no, no. No pasa nada. Pero no me agarres. No, no pasa nada. No me agarres. Pero no me agarres nada más. A ver. ¿Y por qué cuando te dice estoy en mi casa tú le dices qué rico, qué rico, qué? No, pues qué rico que ya esté descansando. Pues ya, pues sí. En cuanto llegas para ponerme algo que me acabo de salir de bañar, le mandas tres babitas, carajo, qué rico. A ver, mándame foto. O así me quedo y nos bañamos juntos. No. No pasa nada. A ver. Manda algo más. Espérame. No, es que hace rato agarraron el teléfono mis compañeros. Y te jalas, super jalas a bañarte con ella. No, o sea, es que creo que agarraron el teléfono hace rato mis compañeros y ya le mandaron mensajes. Es que luego dejo el teléfono. Manda esta foto. No. Manda el espejo. No. Corre, baby, que ya me estoy poniendo j*** y ya estoy llegando preciosa. Sí, amor. No, pero... No, pero... No, pero... Es que luego mis compañeros agarraron el teléfono. Gracias por este rato, bebé. Qué rico lo hace. Ya sabes, cuando quieras. Ay, f***. Es de hoy. ¿De hoy? No, amor. Pero es que hace rato estaba trabajando. Desde que ahora están juntos. Desde que ahora están juntos. Como a las 6 de la tarde. Porque no llegó porque estaba trabajando. O sea, que aunque usted te fuiste a lavar la boca, te fuiste a bañar después de tener los gérmenes de boca. No, pero no me fui con ella. O sea... ¿Cómo fregados? No sé qué dice. O sea... De hecho, tú no me contestaste. Bebé eres tu cuerda. O sea, no me contestaste. Bebé soy yo. Tú no me contestaste. De hecho, te dije que iba a ver lo de los salones. Y no me contestaste. Y eso es... A ver, pero lo que me intriga es que seguramente no tienes nada más un amante. Tienes dos. Porque si ella te estaba buscando a la una, y tú a la una le dijiste a ella que te ibas a quedar trabajando, pero ya no estabas. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas a la una? No pasó nada. No, estabas trabajando. Ahorita no me toques. Amor, pero... No me toques ahorita, por favor. O sea... Muy bien. No pasa nada. No, te estaba esperando y no me contestaste. Te estaba esperando y no me contestaste. Pero es que... Por eso, pero es que no fui porque estaba ocupado trabajando. O sí. O sea, trabajando. O sea, neta... Ahí está el horario. ¿Viste con otra a hablar del salón de la boda? ¿Te parece chido? No, pero... O sea, aquí está el que me dijiste y que no me contestaste. Y ahí está. Fuera. Ahí está. A una amiga. A ver si voy a verte mañana, el 22 de abril. ¿Ya llegaste? Ya. No, no me toques ahorita. No, amor. ¿Cuánto tienes tiempo, hermosa, la siguiente semana? Si yo te hablé, salmiguel. No, por eso. Qué bueno. Y no me contestaste. Gracias, hermosa. Ya sabes, después me dijiste. Por eso. Por eso. Por eso. Te lo vas a llevar a salmiguel. No. ¿A cuántos te vas a llevar o qué? No, nada más. A ella. No, no. A ella ni más. O sea, es que... Amor, pero... Amor, pero... O sea, amor. No pasa nada. No. Te dije que si veníamos... Estaba trabajando. Ahí están los mensajes. Ve la hora. ¿A qué hora están los mensajes? A las 12, a la 1, a las 4. O sea, tú me contestaste dos y media que llevas saliendo. Pero yo estaba trabajando. Estaba todavía terminando mi turno. ¿Y eso? ¿Y eso? Uy, está fría y fría la compañera de trabajo. ¿Y ahorita te está hablando? O sea, ahorita... No. ¿Quién respondió? O sea, ¿todavía? No, mamá. No, ya. No, no. No, mamá. Ya. No me toques ahorita. No me toques ahorita. ¿Por qué? O sea, todavía te está mandando los mensajes. No, pero... Todavía te está hablando. Y me dijiste que a las 9 ibas a tener una... Una... Pues sí. Tengo que retirarme ahorita, pero... Ah, para irte con... No, no, no. No, hombre. No, pero ahorita... No, ya no me toques ahorita. ¿Por qué te llevo a tu casa? ¿Hace cuánto tiempo? No, no, no. O sea, ¿neta? ¿Los planes que teníamos? O sea, por eso me dijiste en diciembre. No, pero... Para salir con esta chingadera. O sea, para salir... Sí, me quiero casar contigo. Para que te siga manteniendo de seguro. No, hombre, no. No, no, para que te siga manteniendo. No, no, no. O sea, ya. No, hombre. Desde diciembre empezaste a cambiar. Ah, y ya por eso tienes que hacer eso. Pues es que tú no me das tiempo. Por eso tienes que decir eso. Tú no me das tiempo. Ajá, no tengo tiempo. O sea, neta, no. Son chingaderas. No, pero... No, pero... Es que tú no me das tiempo, chingao. No, me... Ah, y por eso tienes que... Tú no me das tiempo. Déjame. Tú no me das tiempo. O sea, porque no te doy tiempo tienes que hacer esa chingadera. No, mames, pero yo... Nunca me dijo que eran noviles. Pero no... Ahí está el mensaje. Neta, ahí está el mensaje. No, mames. No, no, tú. No, mames. Tú. El sábado que estábamos solos, ni siquiera te fuiste. Ni te diste el tiempo. Y para eso. Que esa noche iba a ser de nosotros. Para eso. O sea, para eso. Velo. ¿Qué más pruebas quieres? O sea, no le... ¿Qué más pruebas quieres? No, pero... No tienes madre porque nos íbamos a casar. O sea, todavía venimos... Todavía así en pie. No, tú tienes en pie de tu madre. No. Amor. No, no, no. Todavía somos. No, no, no. Que somos ni nadie. No. O sea, neta, no. No se vale que salgas con este chingadero. No se vale que salgas con este chingadero. No se vale que salgas con este chingadero. O sea, teníamos unos planes, teníamos... Habíamos hecho cosas y muchas veces teníamos... Por eso, pero... O sea, se está burlando. Desde septiembre. O sea, y todavía en diciembre tienes el descaro. ¿Todavía en diciembre tienes el pinche descaro? Por eso. ¿Por eso qué? O sea, tú me dices que... O sea, ¿cuántas veces...? Por si te quedaban dudas y se había acostado con ella. O sea, y todavía ahí se la descarada y lo hace muy rico. O sea, no le hubiera importado si hubiera... Le hubiera dicho que tenía novia. Qué descarada. Aquí está tu dinero. Pero amor... No, 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 no. No, en serio. Mi madre, mi madre. Ya, déjame. Ay, santa, virgen madre de Dios. Amigos... Mira, yo sé... Yo sé que ella me va a odiar. Yo sé que en este momento soy la peor persona que pudo haber aparecido en su vida. No. No. Yo sé. Estoy convencida. Pero... Créeme, créeme que es mil veces mejor que te hubieras dado cuenta ahorita. A que lo hubieras descubierto a los cinco años de casada. El día de tu boda. A que te contagiara de algo. Amiga, mereces encontrarte a alguien que realmente te ame. Que te valore. Que esté ahí para ti. Y que de verdad es una persona importante para él. Que te dé tu lugar. No. Nadie queremos casarnos con una persona que... No. No queremos eso. Por favor. No quieran eso. Amigos, hemos llegado al final de este video. Sin duda. Una vez más. Las personas aquí en Querétaro han logrado dejarme impactada. Se los dije. O sea, la gente aquí es como que yo quiero, yo necesito, yo merezco. Y lo demás no le interesa. Digo, al final del día esto también es algo bueno. Porque una persona que se preocupa más por sí misma. Y se quiere más a sí misma que a los demás. Pues es más común que logre cosas. Que se desempeñe. Que se desenvuelva. Que le vaya mejor. Pero cuando te estás llevando entre las patas a alguien más. El corazón. Los sentimientos. El tiempo. El dinero. Ahí es cuando todo se puede tergiversar un poco. Yo la verdad es que sigo muy emocionada. Voy a seguir grabando videos aquí en Querétaro. Porque de verdad es que las cosas se descontrolan. O sea, la gente es muy característica. O sea, a mí me gusta porque... A mí me gusta la gente intensa. Porque yo soy intensa también. Pero... Pero está muy chido. O sea, el ambiente es una locura. Así que amigos, si quieren saber cada que un nuevo video se suba. No olviden activar la campanita de las notificaciones. Suscríbanse para que estén al tanto del chisme. Y si ya de plano son tan chismosos como yo. Los espero en mi Instagram. Me encuentran como LizoRodriguezOficial. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.